Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy chicos he estado, bueno, repasando un poco las cosas y viendo qué tomar como misión y bueno, ya he probado dos misiones y no las he filmado porque me han tocado misiones muy difíciles, o sea tendría que pasar un estado financiero más que no sé si lo logre pasar, para tener un titán más entonces, estoy con esa ese pensamiento no sé qué hacer, estoy ahí con tratando de como buscar una nueva forma de ganar estas misiones estratégicamente me dijeron por ejemplo recién de que tal vez eran muy poco la cantidad de pets o titanes que tenía ok y acercarme allá no 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 es la solución no puedo dejar que que las torretas me alcancen o sea si me pongo acá ya una torreta me alcance y no puedo aguantar o sea si dejo que las torretas me alcancen estoy mal estoy muy mal porque o sea, tendría como que jugármela ponerme acá matar esa torreta matar esa torreta y echarme para atrás y ni siquiera es que la vea todavía o sea, no la veo o sea ahora me voy a correr un espacio más supongo que ya lo voy a poder ver y después me voy a echar para atrás completamente solamente solamente quiero reventar esa torreta ahora se van a empezar a acercar ok voy a reservar mi movimiento y necesito Sensor Lock eso quiere decir que me van a atacar ahí no quiero hacer nada y ahí viene otro ataque entonces no puedo permitirme eso no puedo permitirme eso eh tengo que sacar a Tanaki de ahí ¿me entienden? tengo que sacarlo ya o sea mejor es un Spirit incluso o sea tal vez suene un poco tonto lo que digo pero pero es que si no lo saco lo van a matar así que puedo sacarlo bueno no puedo enfrentarme a Titanes y aguantar más encima eh Torres no puedo no, es algo que no tiene lógica primero Titanes después Torres ok no es esa es la forma en cómo hay que hacerlo entonces lo lo más probable que voy a hacer es tirarme un poco más atrás eh con todos los Titanes para evitar el ataque de las torretas eh y que ellos se acerquen ahora no tienen aquí por lo menos él no tiene una mira muy clara o sea yo podría tal vez atacar y tener una mira por la mira un poco más clara que la de él y efectivamente tenía una mira un poco mejor que la de él y ya y ya ehm aquí creo que estoy bastante lejos de las torretas y el laser no le llega acá tampoco le llega pero cuál es una mira más perfecta cuál es una mira que 70 60 70 ahora tengo que correrme más atrás me están dando me están dando allá me tengo que tirar más atrás o sea por acá más o menos por qué pasa esto porque claramente al a ver al acercarme las torretas tienen una cantidad de visión y si yo dejo que a ver si dejo que ellos me continúen haciendo daño va a ser un grave error un grave error o sea por eso le digo titanes titanes torres al final no no hay sentido alguno eh quedarme más adelante yo no sé si ahí me van a pegar la verdad pero me están cubriendo un poco del tal vez tal vez de acá arriba igual me voy a tapar un poco la vista porque me voy a tapar un poco la vista pero podría pegarle también ahora me cubrí me eché un poco más para atrás eh y tengo ahí una clara buena vista una buena vista una buena vista el otro se viene acercando igual sigue atacando de lejos pero bueno solamente tengo eso y la torreta me sigue dando weón esa torreta allá me hace muchísimo daño hermano porque como o sea como tan tan lejos me puede seguir pegando visión tapada visión tapada todas las visiones son tapadas menos ambas visiones tapadas me corrí para el costado para evitar que me que me tape la visión se corrió se corrió ese tipo está sobrecalentado tengo visión tapada en ambos lados y acá aquí no 55 75 no es tanto el daño que le efectúe pero algo es me dejó uno más de escudo todavía puedo shadow es el que más más daños ha recibido si me pongo acá aún seguiría tapando mi visión no parece que no 60 60 falle mi mi ataque más fuerte tengo o sea estoy peleando contra 3 de los cuales ya uno está más o menos herido y el otro un poco y la torreta de ahí al fondo me sigue pegando no sé cómo no sé no sé cómo en serio no sé cómo llegar desde allá a pegarme acá es demasiado 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 lejos el lugar donde estoy y me sigue pegando me voy a tirar más atrás todavía así fíjense que me tiré más atrás fíjense que me tiré más atrás ahora del mesh del techo o sea del titán o el mesh como quieran llamarlo es más posible que bueno obviamente me va a pegar pero de las torretas eh puta no sé ah de las torretas si me pregunto un poco y digo bueno acá sigo teniendo un campo visual tapado para ambos ahora acá no me tiré un poco más atrás ochenta y ochenta y cinco setenta ochenta y cinco setenta ochenta y cinco lo tengo bien dañado lo tengo bien dañado a ese me destruyó me lo destruyó me lo destruyó estaba claro que iba a ser destruido o sea no 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 había punto de encuentro de que no iba a pasar ahora eso no me saca o sea no quiere decir que me saquen de la ecuación puedo seguir todavía peleando tengo a uno muy bajo tengo a otro que está bastante herido también tengo buenas armaduras todavía podría matar a dos eh tranquilamente pero me impresiona me impresiona la distancia en que las torretas te pueden pegar eso es lo que me impresiona los voy a echarme un poco más atrás supongo para tener una visión más amplia más amplia claro es que los otros son los otros más adelante o sea qué hago yo creo que me quedo acá y veamos las posibilidades que tengo ochenta ochenta y cinco voy con él lo tengo listo o sea prácticamente está ya en decadencia lo tengo bien en decadencia ese pero igual aprendo cada vez más con esto o sea créanme creo que cada momento aprendo más porque al final más allá de que sean tres cuatro o dos si hacemos una buena estrategia es posible que podamos ganar y esa torreta insiste en pegarme ahora estoy más lejos así que la posibilidad que tiene de que me haga daño es menos bueno necesito tirarme ese mech abajo donde me ponga estoy tapado así queda lo mismo aquí igual podría pegarle a pesar de todo y me impresiona que todavía sigue en pie le he pegado le he hecho igual más o menos daño más o menos ahora el daño que yo tengo interno es cero el vindicator no tiene nada de daño entonces aquí debería ya matarlo ya que ellos tengan uno ya a mí me da más facilidad porque ese titán no me va a matar ese titán no me va a matar y las torretas grandes yo las mato así que podría pasar la misión y sobrevivir como he sobrevivido todo el tiempo ahora voy a echar más para atrás mi 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 blackjack porque podría recibir bastante daño si sigo ahí ahora aquí este tipo está directamente el daño que va a recibir es bastante grande y el vindicator no va no va a sufrir daño no va a sufrir daño eeeeh podría tirarle y me sobrecalente ahora sí tengo que descansar para no sobrecalentar la 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 el motor me voy a correr hacia atrás y allá voy a descansar entonces está recibiendo bastante daño bien ahora no me no no sé no me no estoy preocupado por el daño que me está haciendo la verdad me voy a echar para atrás simple y llanamente para evitar daños y bajar el sobrecalentamiento así no no esfuerzo el el motor voy a volver a descansar y prefiero descansar no no quiero como les dije sobrecalentar mi 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 dictano y ahora se acercó más a mí ahora ahí se equivocó porque lo que yo hice fue echarme para atrás simple y llanamente para tomar una reserva de un poco de oxígeno nada más así que a mí no me importa sobrecalentar este y tengo otro ese flyjack está bastante arriba nuestro vindicator está en perfecto estado con él puedo tirarme todas las torretas abajo no hay necesidad de usar otro o sea si tuviera si fuera grave el tema del miren donde me ponga voy a quedar tapada así que ahora ya lo tengo listo no pensé que podría ganar esto ojo pero con un poco de estrategia logré algo ahora como les dije esas torretas de allá me están hinchando mucho las pelotas necesito con urgencia acabar con este hueón y y olvidarme del tema y me estoy sobrecalentando su último titán y yo creo que voy a correr hacia él lo que necesito es lo que necesito es torretas a mí nos podrían destruir nos podrían destruir qué locura en serio eso es una locura en serio dice y yo me estoy sobrecalentando ahí me impresiona a veces todo el daño que pueden pueden tomar o sea pueden resistir estos hueones porque ha tomado muchísimo daño o sea realmente voy a echarle para atrás realmente ha tomado muchísimo daño ambos ambos blackjacks o sea se ve lo bueno que es la unidad debería eh no atacar pero lo voy a atacar igual y ahí ya tengo turnos libres así que podría eh echarme para atrás ehh echarme para allá echarme para allá y dejar un ratito un descanso previo porque no puedo sobrecalentarme O sea, puede correr Así que no tengo tanto problema de movimiento Ahí Ahora, aquí como les dije Tengo libertad de movimiento Porque El enemigo No me ve Entonces debería primero tirarme la torreta Que está acá Que es esta que está allá Ya la tengo ahí La tengo en la mira Y ya no hay titanes Estoy menos preocupado Menos complicado también Porque está bastante complicado Ahora no sé No sé si eran las torretas Las que me estaban pegando No Pero bueno Ahora ya las puedo ver Así que El golpe puede ser Bastante preciso Siempre están en los pilares Así que Podríamos tener Pero me destruyeron Gran parte de mi armadura O sea De mis armas Muy poco daño Y fue el que me hizo Creo que acá Está bastante bien El porcentaje De tiro No O sea Está bastante Y ¿Qué más? Probablemente aparezca una acá Una acá O probablemente Voy a cubrirme Voy a cubrirme Ahora me va a poner acá Para tener una vista un poco mejor ¿Ven? Una torreta allá No sé si me llega a ver Entonces Lo primero que debería hacer Es tirarme esa torreta abajo Lo primero Eso A menos que no me haga daño Pareciera que no me hace daño Pareciera que no me hace daño Así que no Tengo solamente un arma Con este tipo Pasamos la misión Gracias a Dios Pasamos la misión Eso me vuelve bastante feliz O sea Me hace bastante feliz 70% Me di un militar Un edificio militar Dos turnos más Y saca O sea Se rompe esa mierda Es bastante ahí O sea Quieren que avance Pero no voy a avanzar Voy a destruir Desde acá Ahora Ahora por lo que me acuerdo De esta misión Tal vez me equivoco Porque tal vez me equivoco Era que teníamos que Retigar a unas celebridades Pero no veo No veo eso Ahora Ahora quiero ver Quiero ver Quiero ver si es que Tengo visibilidad Ah Si tengo Bastante visibilidad No Si lo puedo matar Desde ahí Este no Porque este Está bastante herido Pero Es entendible El daño que tiene Es bastante grande Es bastante entendible El daño que tiene No El daño que tiene 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 El daño que tiene